Buenas noches, bienvenidos. Nos fuimos a Brasil para hacer el programa que de todas maneras les vamos a presentar en 5 o 6 minutos. Con mucho ritmo, mucho color, es el Campeonato del Mundo. Queríamos estar con bajada de línea a nuestra manera, por supuesto no van a haber goles y repetición de los mismos, como Brasil está esperando el Campeonato del Mundo. Con esa ilusión nos fuimos unos días antes a esperar la transición, la virada, como dicen ellos, del 31 de diciembre al 1 de enero. Y en eso estábamos, convencidos de que estábamos haciendo un lindo programa para ustedes, con material propio, alternándose en algunos casos con algún video que hace a la línea de nuestro discurso desde bajada de línea. Pero nos encontramos con un tema absolutamente inesperado, que viene a cambiar los primeros 6 o 7 minutos del programa. Nos encontramos con una especie de lobo, desatado. Alguien que quiere oler sangre. Los lobos huelen la sangre y siguen detrás de la sangre. El lobo se llama Héctor Mañeto. Una cosa rara de este lobo, que envenena la vida de todos nosotros diariamente, es que los lobos comen carne del animal muerto, pero no si está podrida. Este hombre, este lobo tan particular, este hombre lobo, come carne podrida, como vamos a ver esta noche. Y sobre todo, tiene el poder de hacer compartir la mesa con 30 millones de personas, más o menos a 30 millones de personas, le ha mentido todo lo que se le antojó esta semana, para dañar la imagen de un funcionario que no le cae bien. Más allá de lo que el funcionario haga bien o mal, para mí defender a Ricardo Echegaray no es un motivo especial. Pero sí la verdad, sí haber sido testigo casual de algo que este hombre, este jefe de una banda desatada, está haciéndonos como sociedad. Este es un dibujo, pero también se compadece, de alguna manera, con una cierta realidad. Esta es la persecución desatada por este hombre, con sus metrazas de tinta por ahora, para generar que esa tinta provoque alguna vez sangre. Porque como dije antes, es lo que él realmente quiere. Le está faltando un poco de sangre. Aquella que hacía chorrear entre las manos de un sindicalista, cuando a ese sindicalista lo quería estigmatizar. Ahora no tanto, por cierto. Lo que ha ocurrido esta semana es algo que va entre, y lo vamos a considerar de esa manera, entre el humor y lo patético. Lo que Mañeto y esa banda que lo acompaña, porque ya hay algunos que son cómplices, ¿eh? No solamente el trabajador que hace lo que puede, como cada uno de nosotros, está donde la vida lo pone. No, ya se trata de gente que sabe muy bien lo que está haciendo. Y usted, que quizás está del lado Mañeto de la vida, también tiene una responsabilidad. Hay que tener el alma bastante complicada. Es truja pensar que haya alguien que pueda estar de este lado Mañeto de la vida. ¿Cuál es la tropelía de esta semana, entre las que comete habitualmente? ¿Qué hizo esta banda desatada? Y quiero decirles que la banda no incluye a los periodistas más jóvenes, a los que mandan hacer cosas sobre las que yo supongo no tienen defensa. No mandan a los periodistas consagrados a hacer esas porquerías, de preguntarle a un tipo, ¿cómo vino usted por avión? ¿Y cómo compró dólares los que se pueden comprar? Los que un millón ochocientas mil personas compraron este año para venir a Brasil. ¿Y cómo paga todo aquí? Con la tarjeta de crédito. Estas fueron las preguntas que le fueron a hacer en el hostigamiento y persecución. Que cualquier persona decente tiene la obligación de preguntarse qué derecho hay a ese hostigamiento, a esa persecución mafiosa. Que quiere dar miedo, que quiere enloquecer. Veremos después lo que el comportamiento de Chegaray. Es extraño que una persona no se vuelva loca con eso que le ha hecho Mañeto. Pero antes quiero mostrarles el restaurante. Porque yo estaba cenando en el mismo restaurante que estaba Chegaray. Tres mesas más allá estaba Chegaray, como va a quedar de alguna manera documentado. Por más que hoy, este es el restaurante. Hoy, para darle forma a la mentira, ya me pusieron a mí en la misma mesa. Chegaray aparece un poco más a la izquierda. Ese es Chegaray. Ese es una... Trajimos el primer plano. Y este es el restaurante por el que supuestamente Chegaray, y yo por mi lado, pagamos 990 dólares. Estas eran unas croquetitas de bacalao. Vasos de plástico, como puede apreciar. El champagne ácido era. También uno pedir champagne en Brasil. Estaba incluido en el menú que ahora le voy a mostrar. Es como... Ahí está Chegaray. O sea, en el fondo con la gente que está. A la izquierda, las mujeres. A las derechas, los muchachos. Y ahí lo trajimos Chegaray. Como ve, usted ve claramente en qué mesa se encuentra Chegaray. Ahora, vean lo que puso hoy Clarín. Para redondear la mentira. Esta cena, este lugar cuesta 25 dólares por día, más o menos, de la comida. La noche de fin de año, cobran la silla. Porque uno deja la silla, la mesa, va hasta la playa, ve los fuegos artificiales y vuelve. Entre las 9 y las 4 de la mañana es el dueño de esa mesa. Fundamentalmente, eso cobran. Hoy puso Mañeto y su gente esta banda desatada. Pusieron en el diario, ahí tiene el diario, el de hoy. Hoy, esa es la nota, la cobertura. Es la página 9. Me llamó un amigo y me dijo, estás en el diario Clarín diciendo que comiste con Chegaray. Le digo, no, deben haber puesto que yo estaba en el mismo restaurante. Dice, no, pusieron que comiste con Chegaray. Y ahí dice, la cena austera en la noche del 31 junto a Víctor Hugo Morales. Gastó 1.200 dólares para comer apenas 48 horas antes. Ahí lo que quiere Mañeto, o el sinvergüenza que hizo la nota, lo que quieren es dar a entender que era todo lo que pagó. Cuando claramente, después lo vamos a ver también, hablaron de 990 dólares el cubierto, 990 dólares ese lugar. Pero lo que quieren es mostrar un funcionario que se gasta todo el dinero, 10.000 pesos en la cotización Clarín Nación. 10.000 pesos. O 13.000, porque llegaron a decir que ahora en Punta del Este está a 13.000 el dólar. Eso es lo que pagó por persona, habían dicho. Para no pedir perdón, porque no saben, la hicieron peor todavía. El lobo, el jefe de la banda desatada, dijo que comió junto a mí. Vea mi foto donde estoy yo, con mi mujer y una amiga. Y Bernabé, mi compañero, adelante. Este es el plato que Bernabé le tuiteó a su mamá, Bernabé es mi compañero, Bernabé Fernández Moyano, para mostrarle qué era lo que estábamos comiendo. Las croquetitas y ese plato con un arrocito. Y la mamá le mandó este otro, de su casa, para que usted vea, en Bajo Belgrano, la mamá de Bernabé, mi compañero, estaba con un plato que, a cotización Clarín, bajo flores. Bajo la cotización de Mañeto, ¿esto qué puede valer? ¿Qué te puedo cobrar? Dos millones de dólares. Más o menos comparado con este otro plato, que era, mire el mantel, mire la forma de la mesa. No es que uno se quiera tirar a menos, es que queremos darle un cierto tributo a la verdad. Mire, qué casualidad, porque Bernabé no quiso filmarse, nota claramente, a Echegaray ni a nadie. Es una toma, porque le estaba mandando a su mamá, es muy joven mi compañero, 25 años, le estaba mandando a su mamá el lugar donde comía y demás. La mamá le dice, ¿y la comida qué tal? No vamos a poner el mail que mandó Bernabé, porque me da un poco de vergüenza, porque poco menos que me acusa a mí del lugar a donde lo llevé. Entonces le manda el mail, el Twitter, con la fotografía de ese plato, y la mamá le dice, pero yo mato el punto de esto, mirá lo que te estás perdiendo por no estar en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires. Uno se pregunta, ¿qué derecho tiene Mañeto? Hostigar y a perseguir a una persona. Porque, bien o mal, ya lo sabremos algún día, cómo ha trabajado el señor Echegaray. Debe trabajar 15, 17 horas por día. Tiene una misión ciertamente muy importante. Se debe haber equivocado, debe haber cometido errores. Entonces, mal del todo no le va la recaudación, que es su principal función. Vamos a llegar a la palabra billón este año. Es muy probable. Un billón. Un millón de millones va a ser la recaudación del año en el 2014, se puede presumir. ¿Hay derecho a perseguir a un hombre que va a tomarse dos días, tres días con su familia de la manera que documentamos aquí? No importa mucho lo que responde, pero sí importa el tono con el que lo hace. Tono, por favor, estoy con mi familia, es el último día del año, veámoslo. Echegaray, ¿cómo le va? Te hago una consulta. No, no, simplemente saber si es que usted viajó en primera de la aerolínea de Emiratos Árabes hasta acá, Río de Janeiro. A ver, te voy a explicar lo que se llama. Se para, Echegaray. Viajé acá en la línea de aerolíneas Emirates con mi familia a pasar fin de año acá. Viajó por Emirates, entonces. Sí. Porque según los datos que tenemos es que ese tramo vale 20.000 pesos. A ver, yo le voy a explicar. El viaje de cuatro horas, que en aerolíneas vale 3.000, usted lo pagó 20.000. Bueno, esto se podrá imaginar que lo que dice el joven periodista no tiene el mínimo asidero de 3 a 17.000, el pasaje a Río. Yo también viajé por Emiratos, le quiero decir. Y creo que la elección fue porque era un poco más barato. Son decisiones que toman en la casa de uno lo más probable, conociendo la casa de uno, es que hayamos ido en Emiratos porque estábamos un poquito más barato. Bueno, este es el primer abordaje. Hace lo que puede. Imaginen la sorpresa. Este hombre Mañeto le manda este equipo a él. Este equipo no fue otra cosa que hostigar y a perseguir a Echegaray. Después lo vuelven a encontrar. Está aquí en esta parte. Ahora viene. Ya hicieron la nota. Pero el chico dice, si yo llevo esta nota, Mañeto, o el jefe que pone Mañeto, que es del mismo talante, me matan. ¿Qué hago con esta nota? El tipo está bien, es correcto. Hace tiempo que lo tengo programado, las vacaciones. Creo que después mostró una conferencia de prensa que efectivamente era así. El viernes en la conferencia de prensa. Me preguntás, te respondo. Es hasta el viernes que te pido que me esperes. Hoy, déjamelo vivir con mi familia. Y ahí se va con su hijo. Al rato, otra vez. Una pregunta más Echegaray. ¿Tuvo problema para conseguir dólares para viajar? Entonces, el esfuerzo que hace Echegaray. Es una persona que está tratándose... Tratando de ser muy correcto. Me indigna, me frena un poco la indignación que provoca ver este material. Y las notas se hacen... Este hombre está con ganas de pelearlo, el cronista. No, está con ganas de irse, el único que quiere. La segunda nota. Porque la primera era insuficiente. Entonces, si mandan a alguien, si el lobo, buscando sangre, manda a alguien, tiene que haberla, tiene que haber una agresión. No se pueden ir sin una agresión. Entonces, te agradecería que en ese contexto de organización me deje... Miren ustedes qué distinto es Echegaray respondiendo a un periodista de Mañeto que Mañeto y Aranda, su número dos, respondiendo a un periodista del diario Crítica no hace mucho tiempo. Ahí lo sorprende el periodista, Levi, a Mañeto y Aranda, en un garage. Mañeto lo ve en el diario Crítica. Aranda dice, salgan de acá, Mañeto pone cara de... ¿Qué hacen ustedes acá? Lógico, no esperaba la nota. Y Aranda entonces la emprende a golpes contra el periodista de Crítica.